La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Su gloria, levanta tus manos Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está aquí El Espíritu del Señor está aquí Si tú puedes creer todo posible es el Espíritu del Señor está aquí Si tú puedes creer todo posible es el Espíritu del Señor está aquí El Espíritu del Señor está aquí El Espíritu del Señor está aquí ¿Qué palabras decir que provoquen que me quieras? Más, más de lo que me amas? Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Alcánzame, oh Jesús Alcánzame, si huyo, oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh Señor Señor, como dijiste Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh Señor El Espíritu del Señor, oh Señor Me amas como padre, como hermano Como un león Como un león Feroz como nadie Como un león Con fuerza me buscas Para abrazarte Me envuelves En tu amor Hombre Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas, me amas Me amas como padre Como un hermano El conversation Como un león Pero como un león Como un león Que como un león Con fuerza me busca Para abrazarte Recuerdes de tu amor Oh ven Señor Como viviste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Pídelo Señor Como viviste Derrama tu gloria Una vez más Pídelo con amor Oh ven Señor Como viviste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Oh ven Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Señor 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 Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Que tu gloria Que tu gloria Venga aquí Venga aquí Que tu gloria Que tu gloria Venga aquí Venga aquí Tu pueblo Tu pueblo Tu pueblo Te necesita Te necesita Te necesita Te necesita Tienes el de tu poder Oh ven Hoy queremos Hoy queremos Hoy queremos Hoy queremos Aquí tu gloria Aquí tu gloria Y así tu presencia Y así tu presencia Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Que tu gloria Venga aquí Ven Señor Lo pedimos Con amor Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Oh ven Señor Que tu gloria Venga aquí Ven Señor Que tu gloria Mano santa Mano santa Sánzame Que tu gloria Que la gloria venga aquí Satura todo mi ser Poseme Espíritu Santo Satura todo mi ser Mi espíritu, alma y cuerpo Hoy rito a tu querer Mi espíritu, alma y cuerpo Hoy rito, hoy rito a tu querer Cambiaste paso para ti Que haga tu voluntad Llenar lo que rebocé De tu amor gozo y cual Enseñame, Espíritu Santo Que dirección te puedo tomar Enseñame, Espíritu Santo Que dirección te puedo tomar Sé que la tensación es la de De buscar mi bienestar Sé que la tensación es grande De buscar mi bienestar Levanta tus manos y dile Dirígeme en tu gracia A toda la verdad Que pueda ver a Cristo Y andar en santidad Dirígeme, dirígeme en tu gracia A toda la verdad Que pueda ver a Cristo Que pueda ver a Cristo Y andar en santidad Ven a sombra Espíritu Santo Tu poder sea sobre mí Ven a sombra Espíritu Santo Tu poder sea sobre mí Hazme conseguir Dile, dame sueños Dame sueños De poder Hazme conseguir Misiones Dame sueños de poder No quiero hacer empresa De mi propia invención Solo lo que tú empiezas Tiene tu bendición La fiesta va a sofrar Levanten las manos, adórele Adórele, dele gloria a Dios Dele gloria Llena lo que rebosé De tu amor vos soltas Cambia este vaso frágil Cambia este vaso frágil Llena lo que rebosé De tu amor vos soltas Vos en el Espíritu Santo El Espíritu Santo Trat de tu amor Pero te chame tu amor Igreo